muy buenos días amigos amigas bienvenidos a otro vídeo más de tiendita los bolis y pues mira ya muy linda la mañana irá nada más que lindo amanecer que linda mañana 7 29 y pues aquí estamos como siempre listos para la guerra y listos para echarle ganas este día verdad este miércoles y pues el día de hoy amigos amigas pues te quiero comentar que pues ayer nos llegó sabritas y por fin me trajeron estos doritos azules que tanto he estado pidiendo y también hay otros azules pero pero según ellos que no am que no los tienen verdad pero pues ya ves de perdida ya metimos como nuevo producto también los doritos azules porque pues la gente lo está pidiendo y pues ellos no lo no lo están surtiendo y hoy pues barcel mira no ha habido ningún cambio no ha vendido más que un runner en los últimos 15 días así que por el momento le vamos a tranquilizar con con barcel no a lo mejor si trae los taquis verdes y los blancos entonces si comprarle porque pues es lo que más piden y pues ya estando lo que quieren pues ya se les antoja otra cosa verdad pero a ver a ver qué sucede amigos amigas ayer también nos fue súper súper bien gracias a dios con la promoción de los esquites si recuerdas en el video de ayer te estuve pasando un vídeo donde te dije que ahora sí puedes llamar que los esquites pues a toda persona que bueno más bien a las primeras 10 personas que compraran 20 pesos o más en producto les dimos un boletito para unos esquites y de siete y media a ocho y media podían venir por sus esquites totalmente gratis y si empezó a venir la gente pero que creen amigos en un día martes digo yo bueno nos regalaron los esquites le digo a mi esposa pues vamos a regalarnos regalarlos los elotes pues le digo vamos a hacer los esquites para regalar pero pues sucede que pues también a la gente se le antojo a pesar del calorón y viene una señora de aquí arriba y vecino va a hacer esquites me aparta mis tres por favor y pasa otra me aparta dos y pasan unos de los las enfermeras que trabajan en el seguro que viven aquí abajito y me puede vender un esquite de 20 pesos total amigos y amigas que con trabajo salimos para cubrir la cuota de los esquites que dimos regalados y ahora sí con la pena a dos tres les tuve que decir sabes que ya no hay esquites es que hoy no hicimos para vender hoy hicimos nada más para apapachar al cliente y hasta una persona nos dijo ah es que hubiese hecho unos para vender le digo sí de hecho pues contemplé lo que son 10 para regalar y digo pues 10 para vender para que hago más es martes ni se van a vender los 10 vecina le digo pero pues resulta que pues todavía no terminaban los esquites ya estaban vendidos gracias a Dios así que pues en su totalidad fue un un buen día amigos y amigas tuvimos una emergencia leve médica en mi persona en el cual ayer no sé si alcanzas a ver mi pie ahorita no se ve muy hinchado pero pues ayer se me empezó a hinchar porque yo padezco de retención de líquidos y pues le llamé a mi cardiólogo y le dije sabes que que crees que mis pies desde ayer están así así me dices que con los calorones a lo mejor estás tomando mucha agua me dice que retomar más vigorosa tu dieta me hizo consulta para el lunes y me dice vete y cómprate este medicamento pero pídelo en ampolleta y te metes uno cada ocho horas te inyectas uno cada ocho horas y pues digo yo bueno y fui compré el diurético amigos amigas volví a la casa me llevó un amigo y hermano de la iglesia que estaba viniendo aquí a compartir la palabra y ya me dice no vamos 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 hermano me hizo el favor de llevarme me esperó en el centro en lo que andaba yo en las farmacias buscando a ver a donde encontraba el medicamento volví a casa me lo inyecté pero pues no dormí casi no dormí y de hecho creo que se alcanza a ver las ojeras o no sé que yo amigos amigas pero aquí estamos presentes gracias a dios y en la batalla en la lucha para seguir adelante en este emprendimiento perdón y no dormí porque esos diuréticos son unos medicamentos que pues te sacan el ahora sí que el líquido retenido y pues te mandan al baño a cada rato y pues así me la pasé en la noche o sea descansaba como una hora hora y media o media hora justo cuando ya me estaba venciendo el sueño que me dan ganas de ir al baño y ahí vamos corriendo a hacer del baño y vamos de regreso y así así estuve toda la noche ahorita en la mañana ya me inyecté uno y estuve yendo al baño bueno es para hacer del uno verdad pero sí 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 está bien bien pesado pero pues al final del día sí se siente chido porque pues si te acomodas bien gracias a Dios a pesar del cansancio pues sí me siento bien así que pues aquí estamos amigos amigas y pues el día de hoy quiero decirte que no te descuides si padeces de alguna enfermedad no te descuides por atender tu tiendita ok no descuides tu salud por atender tu tiendita porque ya me estaba empezando a pasar a mí así que espero que este consejo te sirva vamos a seguirle para adelante vamos a ver el día de mañana que sucede primeramente Dios a ver si sucede algo inesperado en el transcurso del día te voy a subir otro video y si no nos vemos hasta mañana excelentes días muy bendecido día excelentes ventas si aún no te has suscrito suscríbete regálame tu like y comparte porque eso me ayuda muchísimo nos vemos en el próximo video adiós